hola hola gamers estamos acá en un nuevo gameplay sobre otro juego de dragon ball se llama dragon ball infinite world algunos lo conocerán otros no es de playstation 2 no está en latino está en sus títulos en español y voces en japonés las pondré así que espero que lo apoyen y por favor comenten de sus likes y únanse a la página face y sobre todo suscríbanse al canal ahí va no vamos comenzamos comenzamos con el open in data a 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 ad a a que no es suficiente gamer se viene con la pelea contra vegeta es jodida como ya saben siempre como son tan gran rivales kakaroto y vegeta a ver a ver vamos a ver vamos allá mechita cogera ¿a que esta esta esta? Tengo buena ayuda. Si se me cae, se puede superar la lucha contra el gato. Entonces, no se puede superar la lucha contra los gamers. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Multa madre! ¡Ayóken! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apacá! ¡Buena, rémenla! ¡Ganamos! ¡Fue una pelea! ¡Un fuerte! ¡Mucho fuerza, mucho fuerza... ¡Kaioken! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Me he... Me he... ¡Mereza! ¡Se ha robado todos los... ¡Llega! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Que no se arrepenten! Lo siento, lo que he entendido es... Pero... ¡Pero me lo prometo! De hecho, todo el hombre econó dis Dokutino en serie es imposible con dos es un tipo. ¡Ah! espero que les haya gustado este gameplay de dragon ball infinito world espero que les haya gustado bueno hemos terminado la saga saiyajin digamos ahora vámonos a dame q6 bueno gamers este será nuestro próximo vídeo en la sala de freezer no se lo vayan a perder por favor y apoyen este empleo con likes con comentarios y por favor suscríbanse y suscríbanse por favor y denle like a la página de facebook también cuídense mucho y hasta el próximo vídeo hay cacarotas entrenando ya para la próxima hasta la próxima de marcha chau